Entonces, Walter Gutiérrez de Un Mercado en Chorríos, adelante por favor. El señor Sarmiento, que no ha tenido la gentileza de darnos la oportunidad de estar presente el día de hoy. Señor Sarmiento, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a tu programa de resumen vecinal. Bueno, muy amable el señor Walter, que está visitando. Bueno, yo creo que está visitando a todos los mercados a entrevistar. Y bueno, me alegra de que un vecino que está progresando en la vida. Así es. Permítame hacer la pregunta respectiva. ¿Cómo están tomando ustedes las precauciones del caso referente al COVID? Para que el público, cuando ingrese a este mercado, se sienta tranquilo y seguro. Bueno, como usted sabe, todos los mercados estamos controlando el ingreso. La vacunación, la vacunación, la humanidad. Estamos en eso. Cumpliendo de comodidad, digamos, con protocolo, por orden, digamos, de la montaña y a la vez, por el, digamos, de sanidad, ¿no? Así es. Como estamos viendo nosotros en estos momentos, visitando las instalaciones, vemos que todo está yendo en orden. Hay un control muy importante. Vemos que todos los asociados tienen su cortinita de protección, presidente. Claro, por supuesto. Esa es la protección contra el COVID. En realidad, hasta ahora, como en la tercera etapa que estamos ahí, tenemos que cumplir con lo que dice, digamos, el Ministerio de Salud. Así es. Julio, ¿alguna pregunta? El señor Sarmiento. Adelante, adelante. Solamente preguntarle al señor dirigente de qué manera están acatando las normas de bioseguridad. Y eso es importante en estos momentos difíciles que estamos pasando por la COVID-19 en esta tercera ola, pero de qué manera se están cumpliendo los protocolos, mi estimado. Veo orden ahí. ¿Nos puede indicar, por favor? Sí, por supuesto. Estamos cumpliendo con, digamos, orden de la municipalidad y a la vez, digamos, del Ministerio de Salud. Como estamos en la tercera etapa, estamos cumpliendo con realidad. Adelante, adelante. Perfecto, perfecto. Quiero agradecerle a estos momentos a su presidente, al amigo Sarmiento. Quiero agradecerle a la gentileza, darnos la oportunidad de poder compartir con todo el público. Y en estos momentos lo vamos a invitar al amigo Sarmiento para que esté presente con nosotros y también sea testigo de lo que hemos estado prometiendo en durante estos días, ¿no? Y en estos momentos lo vamos a invitar a estar necesitando. Entonces, en estos momentos lo vamos a invitar a un encuentro para poder compartir con nuestro público que está ya haciendo su colita para que se pueda llevar un lindo regalo. Ya, en estos momentos lo vamos a invitar a los regalos. Gracias al señor presidente Sarmiento. Ahora, él va a ser testigo. Vamos a ver si ponemos acá, por acá. Ahora sí, Julio, estamos listos ya para regalar. A ver, a ver, la primera señora, venga, señora. Agarra, Julio, agarra usted, señorita. A ver, señora, saque un ticket. ¿Qué regalo se lleva? Al toque, vamos a ver. Un ticket, no me repito. A ver qué regalo se lleva la señora. Vamos a ver qué regalo se lleva. Se lleva su producto de Valimis, se lleva su mayor parte. Se lleva también su producto de Valimis, con mucho cariño. Señora, venga, para acá. Señora, enfoque la palma para que vea su regalo. A ver, saque un ticket, por favor. Saque un ticket a la señora. ¿Qué regalo se lleva? Vamos a regalar y premiar el Valimis. Damos su producto de Valimis. Ahí está. Se lleva su producto de Valimis, con la casa, con mucho cariño. Algo para resumen vecinal y el mercado comerciante. Ahora nada más que te cuide mucho. Así es, que venga la señora, por favor. Señora, venga, saque un ticket, por favor. ¿Qué regalo, señora, señora, saque un ticket? Vamos a ver, ahí se me ha ido, eso. Te voy a ayudar, ¿ya? Vamos a ayudar a la señora, que regalo se lleva. Irene, regalo. Su aceite, bebe, señora, señora. Por favor, ahí, enfoque la cámara. Un aplauso para la señora, que se lleva. Buen día, su nombre, por favor. Natalia. Sí, siempre vamos a comprar los productos. ¿Qué te parece la oferta que tiene entre acá un comerciante de vida? Muy bien, ahorita por esta pandemia que estamos pasando, están muy bien los precios. Así es, a partir de la fecha estamos todos los sábados y domingos de ocho a diez de la mañana en Canal Cable Más, con cualquier cantidad de verdad. Saque su ticket, vamos a ver, regalo, señora, señora. Usted mismo nos dice... Se lleva su producto... Valini. 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 Ahí está la señora, señora, su valini. Espere, espera, espera. Regálame, el sojín tirario. El sojín tirario. Llega, el sojín tirario para la casa. Gracias, señora. Que venga, pues. Venga, señora. Señora, por lo menos, ¿qué hace usted para estar tan flaquita? No, 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 no. Señora, por favor, vamos a... Señor, vamos a seguir adelante y premiando. La señora, señora, su producto, Luis. Señora, su regalo. Estamos, señores. Ah, Patricio. La señora Pati... A Patricio le conozco cuando estás sin zapato. Qué bien, mi estimado Walter Gutiérrez. Señora, 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 su aceite. La señora, señora, su aceite. La señora, su aceite de lini. La señora, su aceite de lini. La señora, su aceite de lini. Por favor, vengalo, por favor. Esta es la nueva presentación. Está el mercado, ¿vienes usted? Ahí está la señora, señora, su aceite de lini. Gracias al comerciante de lini. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya me voy ya! ¡Vale! ¡Ahora! La señora se lleva su pauta a Malini y se mueve su cacho, se pondría la caza! ¡Vamos a ver! ¡Ahora si! ¡Vamos a rebar! ¡No hay falta! ¡Ya! No, a ver, ¿qué más falta? Señoras y señores, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Ahora, ¿qué más falta? A ver, estamos a regalar a Fíjole a Fíjole. Pásame la Fíjole, por favor. A la Fíjole a la casa. A la Fíjole a la casa. Excelente, la campaña continúa. Gracias a Luis, a Luis. Le gana el insinio. Bien, Walter Gutiérrez. Excelente la campaña regalona que se viene desarrollando en los diversos mercados del distrito de Chorrío. Felicitaciones a nuestro gerente de marketing, Walter Gutiérrez, porque estamos regalando, y esto será semana a semana, diversos productos que se unen al programa Resumen Vecinal. Adelante con los comerciales. Libis, las primeras salsas que no hacen. Pásame Libis, la auténtica mostaza, mostaza Libis. Pásame Libis, con doritas o salsas, las salsas Libis. Mostaza, ketchup, y ahora mayonesa y ají criollo a Libis. ¿Sabes qué combina con comidas? Ají criollo para el rico pollo a la brasa, aceitunesa para el fresco pulpo al olivo, mayopalta para los crocantes pequeños, mayonesa para la mejor causa rellena, vinagreta para la natural ensalada, salsas de mesa walibi, el toque perfecto para la comida peruana.